No, no vamos a cambiar ninguna condición laboral de los trabajadores. Se van a mantener y respetar todos y cada uno de los derechos conquistados por los trabajadores. Lo único que vamos a recuperar, a volver a hacer, tal cual como se hacía hace un año o dos y como se hace en otras compañías aéreas de la Argentina y del mundo, es adecuar la interpretación de los vencimientos de las tripulaciones de manera tal de evitar cancelaciones y demoras y permitir que los pilotos puedan alcanzar la productividad a la que ellos mismos están comprometidos a alcanzar. Esto es entre 60 y 80 horas de vuelo por mes. Hoy el promedio de horas de vuelo en la compañía, en ambas compañías, es de 30 horas por mes. Las restricciones que impiden programar más horas al mes a los pilotos tienen que ver con interpretaciones que se hicieron de las normas vigentes que precisamente restringían la posibilidad de disponer de más horas de vuelo. Otra de las normas que se han interpretado tergiversadamente en los últimos tiempos es una disposición que establece que las tripulaciones no pueden estar más de 4 horas en el aeropuerto sin empezar a prestar servicios. El momento en que comienza la prestación de servicios no es como ahora están pretendiendo los pilotos cuando cierra puertas el avión, sino cuando empiezan a trabajar efectivamente que es preparando el plan de vuelo, cargando los pasajeros. De esta manera nos evitaremos una complicación que suele ocurrir en los aeropuertos que estando todos los pasajeros arriba del avión, el vuelo listo para salir, el piloto mira el reloj, ve que pasaron 4 horas desde que llegó al aeropuerto y un minuto y se baja con todos los pasajeros arriba del avión. Ni más ni menos que ajustarnos a los estándares del resto de las compañías del mundo. Dejar de lado las restricciones que impedían a Aerolíneas Argentinas poder disponer de las horas de vuelo de los pilotos en la amplitud en que pueden disponer otras líneas aéreas, incluso que operan en la Argentina, representadas por los mismos sindicatos que nosotros. No tengo la menor duda que los trabajadores fundamentalmente, pero incluso también sus representantes van a entender que esto es una medida razonable, justa, que apunta no solamente a mejorar el servicio, a mejorar el rendimiento económico de la empresa, sino a proteger los puestos de trabajo de las 10.000 familias que dependen directamente de Aerolíneas y de casi un millón de personas cuyos puestos de trabajo son generados indirectamente gracias al transporte aéreo. Una de las ineficiencias más grandes que heredamos de la gestión privada fue la multiplicidad de distintas flotas para hacer rutas que podrían hacerse con un solo tipo de flota. Al tener distintas flotas se duplican o triplican las estructuras, las necesidades de repuestos, las necesidades de jefaturas, de tipos de habilitación de pilotos. Es más difícil disponer de los aviones para programar más eficientemente los vuelos. Uno debe dejar más aviones de backup, aviones de repuesto, que los que dejaría si tuviera una sola flota. Y por eso, cuando realizamos el plan de negocio y lo presentamos en el Congreso, dijimos que íbamos a ir hacia la unificación de la flota de aviones en cada una de las compañías. Y lo que hoy anunciamos fue el adelantamiento de esta decisión que ya adoptamos en noviembre de 2009. Los aviones, en su mayoría, son alquilados, van a ser devueltos al propietario y vamos a volar en Austral con la flota de Embraer, que ya ha sido incorporada en su totalidad, 20 aviones Embraer que entraron este año. En Aerolíneas Argentinas, para el corto alcance, vamos a volar exclusivamente con la flota de Boeing 737 de última generación, que son los aviones que ya han entrado a la compañía y que van a seguir entrando. Y vamos a desprogramar los aviones viejos que acompañaban a esta flota, los 737-500 y los MD de Aerolíneas, para tener en abril del 2012 una sola flota de corto alcance de aerolíneas. Y en el largo alcance, lo que vamos a decidir a partir del 1 de febrero, es desprogramar los jumbo y volar exclusivamente con una sola flota, que son los Airbus 340, que hoy contamos, más los que se van a incorporar en el transcurso del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!